Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, nos reunimos de nuevo hoy, jueves, 6 de julio, para rezar el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos, pues, y reflexionemos sobre las palabras del Santo Evangelio. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y para que seamos dignos del reino de los cielos, oremos con nuestra oración en Cristo. Oremos agradeciendo y dando gracias al Señor por el milagro que es nuestra vida, nuestra salud, la salud de nuestros familiares. Demos gracias por las gracias que recibimos cada día y no nos damos cuenta. Pidamos bendiciones para todos aquellos que están pasando por momentos difíciles, que tienen problemas de salud, que están pasando por momentos difíciles. Deja que tu corazón se desborde, di estas oraciones. Una vez más nos reunimos para orar y adorar a Dios, Dios Todopoderoso Padre, el Creador del Cielo y de la Tierra. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Génesis, capítulo 22, versículos 1 al 19. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo. Abraham, Abraham. Él respondió. Aquí estoy. Y Dios le dijo. Toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio, en el monte que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó su burro, tomó consigo a dos de sus criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que Dios le había indicado. Al tercer día divisó a lo lejos el lugar. Les dijo entonces a sus criados. Quédense aquí con el burro. Yo iré con el muchacho hasta allá, para adorar a Dios y después regresaremos. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a su padre Abraham. Padre. Él respondió. ¿Qué quieres, hijo? El muchacho contestó. Ya tenemos fuego y leña, pero, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó. Dios nos dará el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar, encima de la leña, y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo. Abraham, Abraham. Él contestó. Aquí estoy. El ángel le dijo. No descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero, enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio, en lugar de su hijo. Abraham puso por nombre aquel sitio, el Señor provee, por lo que aún el día de hoy se dice. El monte donde el Señor provee. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo. Juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Abraham volvió a donde estaban sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba. Y Abraham se quedó a vivir ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico. Ten confianza, hijo. Se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron. Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo. ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra de salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos en la primera lectura con el libro del Génesis, y, en él, con Abraham. Habíamos visto y admirado su primera respuesta a la llamada de Dios para abandonar sus raíces. Hoy se le pide algo más difícil y sangrante, cortar con las promesas y planes de Dios, mediante el sacrificio de su tan esperado hijo Isaac. Abraham tampoco vacila lo más mínimo esta vez en el cumplimiento de la voluntad de Dios, hasta que en el último momento Dios mismo, por medio del ángel, impide el holocausto, una vez comprobada su fe y obediencia. En el Evangelio el protagonista, después de Jesús, es un paralítico a quien aquel va a perdonar sus pecados y a curar su parálisis, por este orden. Y, al perdonar y curar, descolocó, una vez más a los fariseos y letrados, que le tachaban de blasfemo. Al margen de la acusación, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que liberó a una persona de las ataduras de la enfermedad, convirtiendo la camilla, que tenía encarcelado a aquel hombre, en una carga ligera que alegremente pudo, en adelante, tomar libremente en sus manos. Jesús perdonador. Son importantes las actitudes del paralítico, de los camilleros, de la gente, etc. Pero voy a ceñirme a las de Jesús. Estas son la mejor respuesta a aquellas. Cuando lo que simplemente buscaba este hombre era ser curado, recuperar el movimiento de sus miembros, Jesús le desconcierta porque empieza dándole lo que no buscaba ni había pedido. Pero se trataba de la curación del alma, más importante y más grave que la enfermedad del cuerpo. Toda una lección para Él y para nosotros. Lo primero siempre es compararnos un poco con las expectativas que Dios tiene para nosotros. Cualquier desviación, cualquier anomalía debe ser corregida. Espiritualmente hablando, perdonada. Esto es lo primero que hace Jesús con el paralítico. Como antes lo había hecho con Saqueo, liberándolo de su amor excesivo al dinero. Con María Magdalena, liberándola de sus emociones equivocadas, con Mateo, con Nicodemo y con la mayoría de los que se encontraron con él. ¿Qué es más difícil, perdonar o curar? Para Dios, igual en cuanto a la dificultad. Pero, con el Evangelio en la mano, vemos que a Dios le gusta más perdonar, otra forma de curar más eficaz y duradera. Jesús curador. Jesús, una vez perdonado a aquel hombre, lo cura. Era lo que había ido buscando. Y así, su liberación fue completa. Dios siempre busca la salvación integral de la persona humana, la del cuerpo y la del alma. Por eso debemos unir, y con mucha frecuencia anteponer, la fe a sus milagros de curación. Hay que humanizar a las personas para poder, luego, atender a sus necesidades espirituales. Ambas cosas son importantes, aunque existan grados. La armonía se conseguirá atendiendo al espíritu y al cuerpo, evitando el pecado y la enfermedad, procurando la amistad con Dios, la gracia, y la salud. Esto es lo que hizo Jesús, curar a los enfermos, liberar a los oprimidos por el diablo, y perdonar. Humanizar y salvar. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En efecto, es justo y necesario, es nuestro deber y nuestra salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Eterno y Todopoderoso, por Cristo nuestro Señor. Él es tu palabra viva, por la cual creaste todo. Él es nuestro Salvador y Redentor, verdadero hombre, concebido del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María. Él, para cumplir tu voluntad y reunir un pueblo santo en tu alabanza, extendió sus brazos en el momento de su pasión para vencer a la muerte y manifestar la resurrección. Por Él los ángeles celebran tu grandeza y los santos proclaman tu gloria. Concédenos también asociarnos a sus alabanzas. Querido Señor Jesús, Tú sabes cómo darle un lugar a tu Padre en tu vida. Ni los milagros ni la atención a tus discípulos te hicieron olvidar lo fundamental. Ruego que tengamos la fuerza para seguir sus pasos. En esta oración quiero mostrar que soy digno de vuestro amor. Del amor de Aquel que dio su vida por nuestros pecados. Señor, haz que encuentre palabras para anunciar que sólo Tú eres el Salvador. Nuevamente rezamos un Padre Nuestro y una Ave María. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, ságase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén Dios te salve, María, llena eres de gracia, que el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Este canal fue creado para llevar la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas de habla hispana. A través de la oración diaria, podemos sentir la presencia de Jesús, nuestro Divino Padre Eterno, nuestra amada Madre María y todos los santos en nuestros corazones. Trabajamos con el máximo compromiso para producir audio y video de calidad para anunciar la Palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevar la Palabra de Dios a todos los países de habla hispana y contamos con tu ayuda para llegar a más países. Actualmente, solo el 4% de las personas que ven nuestros videos están suscritas al canal. Por eso te pedimos dale me gusta, comenta, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video al aire. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives. Comparte con tus amigos y comenta tu nombre y la ciudad o país donde vives.